La selección Colombia de patinaje se coronó campeona de los mundiales que se realizaron en Holanda. Los colombianos dominaron tanto en las pruebas de ruta. La delegación colombiana se dio el lujo de celebrar en las calles de Herder, en territorio holandés, sus 16 títulos mundiales en la historia de esta competencia. Los últimos nueve títulos que han conseguido Colombia han sido de manera consecutiva. Los patinadores colombianos sumaron entre la pista y la rota un total de 20 medallas de oro, 15 de plata y 9 de bronce, demostrando nuevamente que son la potencia mundial. El seleccionado nacional de patinaje regresará este martes a Colombia.